¡Gracias! 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 Es revisar una información que sin duda esperemos que usted no haya tenido que vivirla porque no es precisamente agradable. Entre otras cosas, nosotros siempre tendríamos un teléfono, siempre tendríamos un dispositivo. Los teléfonos inteligentes son muy inteligentes, sin embargo hay algunos que tienen muchas quejas. ¿Cuáles fueron los que del 2021 a la fecha han tenido más quejas? Felipe Baruz, por favor. Espérenme tantito, antes de, yo nada más quiero decir que aquí hemos platicado sobre los equipos que están con los iPhones, los equipos que están con los Android, y aquí siempre uno termina perdiendo. Y en esta nota no va a ser la excepción, aunque también se están quejando mucho de los Android, señor Felipe. Sí, pero no cantes victoria, Natalia, ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, efectivamente, esta es una noticia que a mí en lo personal, la verdad es que sí me dolió un poco. ¿Por qué razón? Bueno, todo el mundo sabe que a mí me gustan los equipos Android, los prefiero ante cualquier iPhone. Yo tengo equipos Android, siempre he tenido Android. Bueno, cuando había Nokias, pero esos ya son prehistóricos. Y resulta que a alguien se le ocurrió hacer un recuento de tweets, mensajes, Whatsapps, posts en diferentes foros, etcétera, etcétera, de gente que opinaba sobre sus teléfonos inteligentes, sobre los teléfonos segurares. Y qué es lo que estaban diciendo. Y resulta que se encontraron que el teléfono que más quejas, porcentualmente hablando, tiene desde 2021, desde que fue lanzado, estoy hablando de octubre, a la fecha, resulta que es el teléfono Pixel 6 de Google, que es el teléfono nuevecito, es el teléfono que más quejas tiene. Paradójicamente, es un teléfono que ha recibido premios y menciones sonoríficas de muchos editores de revistas y de foros y de sitios que hacen revisiones de hardware y demás. Entonces, aquí suceden cosas contradictorias. Por un lado, tiene premios y menciones sonoríficas por ser un teléfono novedoso, de última tecnología, con mil y un gracias fenomenales. Pero por otro lado, quien lo ha comprado, se queja de que no le sirve el lector de huellas digitales, que tiene problemas de conectividad del teléfono. Incluso, mucha gente se queja de que la pantalla se truena, se rompe el vidrio de la nada. Entonces, están sucediendo cosas muy extrañas con este dispositivo en particular. En los foros, y esto lo sé de primera mano, ¿por qué? Porque yo quería comprarme uno. Ya después de todo esto, me surgieron tendas dudas, así que decidí esperarme un buen rato. Pero en los foros, hay gente que dice que no le pasa nada, que tienen su teléfono en perfectas condiciones, que todo funciona de maravilla. Y por otro lado, hay una enorme cantidad de gente que reporta toda esta serie de problemas, lo cual nos hace pensar que hay lotes o grupos de teléfonos que salen con defectos y lotes que salen de buena calidad, de buen estado o en buenas condiciones y no les pasa nada. Pero, si uno piensa comprar este aparato, pues es una lotería, es un volado, una moneda al aire, el saber si me va a tocar un teléfono bueno o me va a tocar un teléfono que va a fallar a la vuelta de unos cuantos días. Sobre todo, quienes vivimos fuera de países que venden estos teléfonos, como decir a los Estados Unidos, en mi caso o en el caso de los que vivimos en México, pues comprar uno de estos aparatos, que no son precisamente baratos, traerlo a México y a la vuelta de unos cuantos días falle o algo le suceda y me quede con un bonito pizapapeles caro, pues no es nada atractivo, nada halagador. Pero bueno, eso es en cuanto a Pixel, que son los teléfonos de última generación de Google, pero Apple no se queda atrás, Apple también tiene problemas. En esta lista, en esta estadística de quejas de teléfonos celulares, fueron encontrando también que del 100% de teléfonos que tienen alguna queja, ocho de ellos son iPhones, de diferentes versiones y diferentes modelos, desde iPhone 6 hasta iPhone 12, y hay diferentes tipos de quejas también. Así que, a fin de cuentas, la moraleja de la historia es que hay que hacer la tarea y analizar bien qué teléfono piensa uno comprar y por qué, y cuál ha sido la experiencia previa de quienes ya lo tienen. Esto con el fin de analizar cuestiones de garantía, de soporte, de reparación, si es que eso aplica, o definitivamente, como ha sido mi caso, es decir, no, no voy a comprar tal aparato, pues porque es un alto riesgo de que esté fallando. Así que, bueno, pues esa es la noticia con cuáles son los teléfonos que más quejas tienen por parte de los usuarios, al menos en los Estados Unidos. Bueno, y en esta lista, Felipe Baruz, como si fueras un usuario cualquiera, uno de los de a pie, como Natalia y yo, ¿cuál sería el menos peor, entrecomilladamente? Totalmente. Híjole, lo que pasa es que la decisión de comprar un teléfono hoy día tiene muchos componentes, Lau. Primero, yo creo que uno de los factores primordiales es el presupuesto. Evidentemente, un teléfono de alta gama, como se les llama, tiene un costo alto, evidentemente. También da prestaciones que, en teoría, permite que el teléfono dure en funciones 3, 4, 5 años, tal vez. Excepto que el teléfono falle, como es el caso. ¿Y cuál es escoger? Bueno, pues si queremos un teléfono a lo mejor subsidiado o que la compañía telefónica me lo dé gratis, o gratis, entre comillas, pues a lo mejor un Samsung es bueno, o un teléfono iPhone de gama baja, 6, 7, 8. No soy experto en iPhones, pero yo creo que por ahí va la elección, ¿no? ¿Cuánto dinero quiero invertir? Y después tomar la elección. ¿Tú qué opinas, Ángel? Pues la verdad es que pasa un poco como con los proveedores de Internet. Que la buena fortuna de un hombre puede ser la pesadilla de otros, ¿no? Y a mí también me lleva mucho la atención el que sea el pixel el que esté dando tantos problemas. También me duele mucho porque también es como de mis... Ahora sí que soy fan de los teléfonos de Google, pero también ya sabemos que suele haber dificultades ahí, pero precisamente no es tan sorprendente. Y respecto a la opción, a la pregunta que decías, Laura, pues sí, la verdad es que es difícil hacer una sugerencia así categórica. Bueno, es decir, este no te va a fallar o es el mejor, ¿no? La verdad es que no existe tal cosa. Menos mi opinión. No se puede porque cada quien tiene diferentes necesidades. ¿Ok? A lo mejor un usuario un poquito, no sé, sin tantos requisitos, que nada más va a utilizar el teléfono para ver WhatsApp y Facebook, si acaso, tomar un par de fotos, la verdad es que quizás no se necesita tanto. Pero a lo mejor una persona que básicamente el teléfono es la oficina, pues sí va a necesitar un equipo distinto. A lo mejor va a ser un poco más sofisticado y por lo mismo, pues también con más posibilidad de que algunas cosas salgan mal. Ningún equipo es perfecto. Y esto desde el día uno lo tenemos que hacer. Y últimamente también hemos visto que las distintas compañías celulares promocionan teléfonos que tal vez no son de marcas ya conocidas o que tienen una trayectoria, como en este caso decíamos iPhone o los Galaxy, que llevan varias ediciones, por así decirlo, varios modelos de estos mismos teléfonos. Entonces, ¿qué pasa también con esos nuevos modelos de nombres que a veces no sabemos ni pronunciar y que nunca habíamos escuchado antes? Y también en cuanto a la obsolescencia programada, si también ustedes se han dado cuenta que hay algunos que lo traen de una manera mucho más prematura que otros. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Nat, yo creo que hay muchas interrogantes con los teléfonos marca patito, marca libre o marca no conocida, por así decirlo. Muchos de estos teléfonos vienen de China y se habla incluso que esos teléfonos traen software espía. A ese grado de dilema el decir si me compro uno de estos aparatos. Yo he comprado varios de esos para familiares, los chavos, los jóvenes, los adolescentes, les hemos dado esos teléfonos y resulta que, pues, no son buenos, la verdad. O sea, fallan a la vuelta de la esquina, son muy limitados en contracapacidades, pero, pues, son baratos. Entonces, casi, casi son teléfonos desechables, es lo que yo podría decir. Sí hay una gran diferencia en teléfonos de marca de alta gama con los teléfonos baratitos, ¿no? En muchos sentidos, en calidad, en capacidad, y, bueno, por supuesto, en precio también. Y en un momento dado de esos teléfonos, ¿alguno de ellos podría llegar a convertirse ya en alguna...? Digo, finalmente, ahorita son teléfonos de marcas desconocidas, son teléfonos desechables, sin embargo, por ahí podría ser en algún momento alguno de ellos una sorpresa y llegar a convertirse en algún aparato bueno, Ángel, buen día. ¿No lo crees? ¿Tú no lo crees? Poco probable, por decirlo amablemente. Poco probable. Poco probable, sí. Pues, ahí está un poco de la revisión sobre qué está sucediendo con los teléfonos. Al final, la conclusión, efectivamente, este tipo de notas, de recopilaciones de datos, son muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta, como decía Felipe Vargas al principio, de comentar esta nota en la cual vemos cuáles son las quejas que se han recibido o cuál es el registro de los teléfonos que menos tuvieron problemas y cuáles tuvieron más problemas. Pues, bueno, mucho se refiere a los lotes. Así que, en todo caso, es más un tipo de consuelo. Es decir, bueno, a lo mejor yo no tiré mi teléfono, no se me cayó y por eso se le reventó la pantalla. Hay cosas de esas extrañas que de repente uno piensa con la tecnología, sobre todo cuando uno no es experto. Sin embargo, pues, bueno, lo que sí es cierto es que hay otras noticias, otra información a la que debemos de poner atención. Ángel, buen día, te cedemos la palabra. En nuestra gustada columna, señales del fin del mundo, se anunció que... Y esa vez que ya no te puse la musiquita en esta ocasión. Sí, sí, sí. Quizá debamos, quizá deberíamos. Pero se anunció que esa cancioncita, que si usted tiene menores de edad, seguramente recordará la de Baby Shark, será convertida en un largometraje. Así es, escuchó bien. Estas noticias que no nos podemos inventar. En 2023, Paramount, el estudio cinematográfico, va a lanzar una película de largometraje, tal cual, basada en el mega hit viral Baby Shark. ¿Qué le puedo decir yo? Si usted tiene niños pequeños, vaya preparándose, vaya tomando sus providencias, porque 2023 seguramente lo va a encontrar en una sala de cine, disfrutando esta obra de cine de arte, seguramente, que en YouTube ya tiene 10.000 millones de vistas. De algo tenían que servir esos 10.000 millones de vistas. Y pues tal parece que sirvieron, entre otras cosas, aparte de tener niños durante horas sin fin, pues en conseguirse un contrato cinematográfico. Así que, pues, no se sorprenda si el próximo año a sus hijos, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, le llegan un día con la noticia de que tienen ganas de ir al cine a ver la película de Baby Shark. No, bueno, yo iba a preguntar... Es tú, solamente era para ilustrar la nota de Anjala. Para ilustrar lo que vamos a estar cantando todos, porque finalmente se va a terminar convirtiendo en un loop, ¿no? Y repite, 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 hasta que, bueno, ya no sabe uno si le agarra el gusto o no. Sin embargo, bueno, justamente hay un muy buen ejemplo de lo que sucede a partir de un pequeño cortito, una entrega pequeñita que se hace. Y de ahí, bueno, hasta conseguir, como bien dice Ángel Buendiano, hasta conseguir su contrato para película. Pero tal vez una noticia que sí muchas otras personas están esperando y que tiene que ver con la velocidad y el acceso a Internet, tiene que ver con esto que hemos planteado aquí en Interface 1060, Laura, expertos, con respecto a la red 5G. Y ya hay noticias, al parecer, muy pronto habrá, pues, una conferencia en donde estarán destapando estas y otras informaciones, Felipe Baruz. Así es, Natalia. Resulta que hoy es día lunes 21 de febrero de 2022. Estamos grabando este programa que se transmite al aire el próximo jueves. Y para entonces usted ya tendrá las noticias verídicas. Por lo pronto le puedo decir que mañana, martes 22 de febrero, tengo una invitación a una conferencia de prensa de la red celular que tiene todo el territorio, todo ese territorio del CEL, dicen por ahí, y se estima que ahí van a lanzar formal y oficialmente la red 5G. Curiosamente, a mediados de febrero, por ahí del 12, 13, 14 de febrero, el CEL recibió aprobación y autorización formal de las autoridades de telecomunicaciones en México para empezar a ofrecer 5G, ya con las bandas y frecuencias formalmente asignadas, formalmente probadas, etcétera, etcétera. Entonces, mañana deben de lanzar formalmente y anunciar formalmente 5G. Y bueno, pues ya lo vamos a poder empezar a utilizar. 5G va a estar disponible inicialmente en nueve regiones en el país. En la lista que tengo son 18 ciudades, por lo pronto, dentro de las cuales obviamente está Ciudad de México, está Monterrey, y está Guadalajara, y otras un poco más pequeñas, por supuesto. 5G, recordemos que va a requerir de equipos especiales, equipos que soporten 5G, o sea, no los teléfonos actuales que tenemos ahora. Por eso hablamos hace unos minutos de comprar nuevos teléfonos, entre otras cosas. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, en primera instancia, más velocidad. Mucha mayor velocidad y más calidad en cuanto a la transmisión de voz, por ejemplo. Esos deben de ser los dos primeros beneficios fácilmente detectables. Ya se ven, si buscamos en Twitter, ya se ven reportes de personas que ya tienen un teléfono compatible con 5G, y que se ve que ya se han podido conectar. Es decir, ya están habilitando algunas torres y antenas 5G, obviamente para cuestiones de pruebas, y a partir de que esto sea anunciado formalmente, pues bueno, deberá empezar a estar disponible en todo el país. Otra de las compañías de telefonía celular presentas en México, AT&T, tenía pensado lanzar 5G también por estos días, pues resulta que TLC le acaba de ganar, y bueno, son los dos que están empezando con esta tecnología, y los dos la deben de empezar a ofrecer ya públicamente, y pues por fin tendremos 5G en México. Esperemos que así sea, que ya no haya impedimentos, y que bueno, podamos empezar a utilizar 5G de aquí en adelante, comprando un nuevo aparato celular, por supuesto. Ángel, buen día. Tu opinión, por favor. ¿Se habían tardado? No, claro, yo iba a recordar justamente esta parte de, bueno, aquí en Interfaces, si usted le echa más o menos a buscar en la temporada de hace un año, un año y medio, podría usted haber empezado, o con ello puede recordar toda esta información que los expertos trajeron a la mesa, en tanto a se habían tardado, en tanto a también, y ojo, muy importante, en este momento para usted, pues bueno, esta noticia seguramente ya habrá sido motivo de un par de titulares. El asunto es, sí, las letras pequeñas del contrato. Y las letras pequeñas del contrato dicen que maravilla, vamos a tener mucha más cobertura, muchísima mejor calidad, pero las letras pequeñas incluyen el que nosotros no podemos utilizarlo en un teléfono cualquiera. Necesitamos un dispositivo especial que pudiese. Ahora, vamos a, obviamente, de la teoría a la práctica. Para llegar a este punto ya hubo suficientes experimentos, ya hubo pruebas de campo, es correcto, ¿no, Felipe? Así es, así es, ya lleva bastante tiempo, muchos meses, casi diría yo, la teoría es decir que tal vez hasta un año o más, las pruebas con 5G en México, así que había cuestiones legales de licencias y frecuencias y permisos y ese tipo de cosas que estaban pendientes, cosas que se supone ya están resueltas. Pues con el 5G, como con la ropita que vemos en el aparador, se ve muy bonita puesta ahí en el aparador, vamos a pasar a ver si realmente nos queda y nos acomoda y se nos dé bien. Finalmente podría ser una buena comparación, Felipe Barús. Cabe mencionar con este asunto de 5G, que es algo que va a empezar a desplegarse gradualmente. Cada vez va a haber más ciudades que tienen 5G y obviamente los teléfonos cada vez van a ser más baratos y más teléfonos van a incorporar la compatibilidad con 5G. Entonces, si me preguntas, ¿ahorita urge cambiar a 5G? No, yo diría que no, en lo más mínimo. Es decir, no vaya y compre otro teléfono, no malgaste tal vez en un teléfono 5G. A la larga, a la vuelta de unos cuantos meses o un año, va a haber muchos más teléfonos, más opciones, más baratas y ya se van a ver resueltos problemas que pudiese haber y la red 5G va a estar disponible en muchas más ciudades y tal vez hasta con más compañeros. Y además pueden también comparar con el artículo y con la nota que comentábamos al inicio que tiene que ver con las reseñas sobre los teléfonos más útiles o los que menos quejas tengan hasta ese momento. Y estos teléfonos, lo que sí seguramente van a tener siempre es descargado Facebook. Y siempre en esta sección recurrimos al señor Buendía para los nuevos aconteceres que ahora vamos a ser metamigos, Buendía. ¿Qué onda? No, 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 no tan rápido, no tan rápido, Natalia. No vamos a hacer, no vamos a hacer nada de eso. Los empleados de Facebook, bueno, Meta, ahora, antes Facebook, pues tal parece que van a cambiar de nombre, ¿ok? Cuando sigues a una de las noticias de Facebook, ahí sobra espacio para humor involuntario y esta es una de esas ocasiones. En una conferencia de toda la compañía y la semana pasada, el señor Zuckerberg, de alguna manera enlistando o comentando los nuevos valores que ahora van a regir la compañía, nos salió con la joya que una de las frases, digamos, o de los lemas de la compañía ahora es Meta, Metamates y yo, ¿ok? Que es, digamos, como el orden de importancia o las prioridades en las cuales los empleados deberían de resolver los problemas, ¿ok? Meta, que es la compañía, Metamates, que es el nombre que ahora los empleados van a recibir, y por eso le digo que ni tú ni yo podemos ser Metamates porque pues no trabajamos para Facebook. Ajá. Y luego yo, o sea, cada persona. Este, una traducción bastante liberal, ajá, bastante libre el término, podría ser los metacuates, ajá, los metacompañeros, pero me gusta un poquito, Madrigo, de por sí algo malo, lo menos malo... Metacompañeros, Metacuates, ajá. Así que, pues los empleados de Facebook, ahora ya no son empleados de Facebook, oficialmente son metacuates, que obviamente creo que no tengo que sugerirle lo que les quiera contarle, la cantidad de bromas y de comentarios que esto ha generado, ¿ok? No sé de razón, la verdad es que yo también sí sentiría feo si en la calle me vieran, mira, mira, iba un metacuate. Supongo que en San Francisco esto va a empezar a suceder cada vez más. De nuevo, que el humor involuntario es definitivamente también parte de estar siempre al día de las noticias digitales. Felipe, ¿sabes qué impresión me da esto, Ángel? Que Facebook está haciendo... Bueno, Facebook, como la red social, y Meta, la empresa, están haciendo hasta lo imposible para quererse apropiar de todos los conceptos que tienen que ver con Meta. Metaverso, Metauniverso, Metaamigos, Meta todo lo posible. Pues supongo que sí, y también, si ese es el caso, hay que decir que hay esfuerzos que son un poco más exitosos y dignos que otros, ¿no? Claro que cae en la categoría de no, no, este no es de los dignos y de los dignosos, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Este es un meta, es una metaocurrencia. Ah... No podemos dejar de la metaocurrencia. Sí. No, es una metida de pata, o sea... Estamos prácticamente en los últimos minutitos, Ángel, buen día, y por ahí se nos queda en la mesa. ¿Quieres comentar un minuto para comentar sobre Horizon? Sí, rapidito. La plataforma de realidad virtual de Meta, precisamente Horizon, que es la que da muchas de estas cosas, alcanzó 300.000 usuarios, ¿ok? Esto no suene mucho, pero es un incremento de 10 veces en los últimos 90 días, ¿ok? Ha sido un crecimiento muy, muy acelerado, pues en parte provocado por todas las noticias, la publicidad que se le ha hecho. No se espera que a lo mejor continúe este crecimiento tan grande, pero es señal de que de alguna manera todo lo que está haciendo Facebook, con todos estos movimientos de Meta, realidad virtual, metaverso, llámenle como quiera, pues al menos se están moviendo en alguna dirección, ¿ok? Algo está pasando, poco o mucho, hay movimiento. Estamos meta involucrados y estamos de frente. La gente, la gente se está metiendo a Horizon. Bueno, pues esto dará muchísimo, muchísimo, nuevo material a lo largo de los próximos programas, así que por favor acompáñenos, síganos en redes sociales, 1060 Interface y acompáñenos cada semana aquí en Radio Educación en una emisión más de esto que es nuestra media especialmente dedicada a la experiencia que vivimos con la tecnología de manos de nuestros expertos. Nos despedimos, Natalia Luna. Sí, pero nos encontramos la siguiente semana a nombre de este equipo le agradecemos habernos sintonizado, estuvimos con ustedes Laura Viadas, los másters Felipe Baruz y Ángel Buendía, Mario Ledesma en la producción, también con Alma Martínez. Nos escuchamos el próximo programa en Interface. Conecta tu mundo. Gracias.